TV5 Noticias, edición central Coordinan acciones para resolver cortes de luz en episodios de lluvia Registro de petroglifos de Guayquiví los exhiben en Museo de Linares Llaman a la precaución por reparaciones en sistema de semáforos ¿Cómo están? Buenas noches y bienvenidos a nuestra edición central de TV5 Noticias A través de la señal de Linares y correspondiente a esta jornada de sábado Vamos inmediato con las informaciones Los cortes de luz con lluvias y vientos regulares reaparecieron con las primeras precipitaciones moderadas este año En Linares se solicitó a las empresas distribuidoras de energía adoptar medidas eficaces Detallar aspectos referidos a la respuesta ante emergencias Analizaron el gobierno provincial, municipios, estamentos públicos y las empresas distribuidoras de energía En este sentido se puso en la mesa de diálogo el retraso en la reposición del servicio de luz Luego del primer frente de lluvias importante del pasado fin de semana Los tiempos de interrupción que tuvimos nuestros clientes estuvieron dentro de los que establece la normativa Y creemos que hemos ido mejorando con respecto a otras contingencias Hemos ido mejorando en nuestra actuación ante las contingencias Y obviamente que es un proceso de mejora continua Hemos incorporado tecnología de punta que son la instalación de unos reconectadores Que nos permiten acotar, seccionar las fallas y así reponer de manera más temprana Distinto tipo de eventos que tengamos en los sectores Entre los encargados de emergencias de las ocho comunas de la provincia de Linares Estas instancias permiten entregar datos directamente sobre los reclamos de la comunidad Tenemos mucho que decir los encargados comunales de emergencias Porque a pesar de todas las experiencias, todas las contingencias que sufrimos Todavía estamos muy al debe con la comunidad Y eso es lo que se lo queremos plantear Ella ha recepcionado de muy buena manera La idea es poder conversar, especialmente que ya tuvimos las primeras lluvias No fueron, no es cierto, el agua esperada Pero sí produjeron algunos problemas y daños especialmente a lo que fue los cortes La idea ahora a través de esta mesa, ir desando todos esos nudos La característica de este invierno, según datos de la ONEMI Es que se registrarán menos precipitaciones Pero una constante de bajas temperaturas Y vamos a otras materias En el Museo de Linares podrá disfrutar de una exposición sobre los petroglifos De la zona cordillera de Huayquibilo Trabajos que surgieron de las indagaciones científicas realizadas en la zona de Calabozo Los petroglifos estilo Huayquibilo de El Melado Llegaron al Museo de Arte y Artesanía de Linares La muestra consiste en un conjunto de fotografías y videos Captadas por un grupo de profesionales y científicos En el sector Calabozos Que fueron a explorar y reconocer el sitio arqueológico Viene a dar cuenta un poco de la campaña que estamos proyectando y liderando Para que estos sitios sean reconocidos mundialmente ante el UNESCO Y sean declarados patrimonio humanidad Yo creo que daría muy bien a la región del Maule A la provincia de Linares en particular Tener un sitio, tener un lugar que sea reconocido y valorado Huayquibilo posee un alto interés científico Por ser uno de los yacimientos en Chile Con más petroglifos concentrados en un mismo lugar Contiene más de 900 dibujos inscritos en la roca granítica Son expediciones que se han realizado durante los últimos años Y son fotografías bastante bonitas Es un sitio arqueológico protegido por el Consejo de Monumentos Nacionales Por la ley de monumentos Por el solo ministerio de la ley Así como todos los sitios arqueológicos de Chile La exposición denominada Calabozos estará para exhibición de público hasta el 2 de junio Y ponga mucha atención Una de leche en mal estado Ese es el producto que señala una consumidora linarense Compró en una cadena de supermercados Denuncia que dio a conocer para advertir sobre la real calidad Algunos productos ofertados Esta leche se compró en el líder A la brilla estaba cortada Como pesaba la caja Se abrió y encontramos No sabemos si es un ratón o ni cosa Al fondo de la caja Al botar la leche como pesaba No dimos cuenta No sabemos Se siente el mal olor y el peso En TV5 Noticias les comentamos que 20 emprendedores linarenses Podrán iniciar o reforzar sus fuentes de trabajo Esto luego de postular a recursos Que dispone un fondo municipal Para apoyar estas pequeñas empresas Fomentar el emprendimiento Pareciera ser por el momento La única política seria para Linares En materia de generar mayores fuentes laborales Por ello El gobierno comunal dispuso de recursos Para 20 de estas personas Para generar una actividad económica O mantener la que iniciaron El proyecto consiste en adquirir maquinaria Como por ejemplo Compensor, galletera y soldadora Incluye artículos para personas de tercera edad Yo tengo un emprendimiento Que es un gimnasio integral Para todas las edades Y multifuncional Y en cuanto también Muchos niveles de entrenamiento Básico, intermedio y avanzado Los recursos corresponden Al 16º Fondo Concursable para Emprendedores Más de 20 personas fueron beneficiadas Con un aporte económico Yo no hablaría de este Que sino un aporte económico Para poder concretar estas ideas Para que se traduzcan en sueños concretos Muchos vecinos de Linares Quizás tienen ideas No encuentran el apoyo Yo les digo que La Oficina Municipal de Emprendimiento La OMIL Tenemos disponible Un sinnúmero de iniciativas Para financiar Si usted quiere conocer De requisitos Para postular este Fondo Concursable Para Emprendedores Debe acercarse A calle Freire 452 La Oficina del Departamento Social Dideco La advertencia Para peatones, ciclistas Y conductores Apunta al sector céntrico De Linares Se ejecutan trabajos De reparación de semáforos En una de las esquinas De la Plaza de Armas Donde se instalaron señales Provisorias Los conductores Y peatones Que han circulado Por el sector céntrico De Linares Ya se percataron De los trabajos Que se ejecutan En la esquina de calles Independencia Con O'Higgins Esto para reparar El sistema de semáforos Que regula El tránsito vial Por ese lugar Según el municipio Dichas faenas Obedecen a una severa falla De los dispositivos Solicitando a los encargados A acelerar Estas labores En otro ámbito Se concretó El peritaje De exhumación Del cadáver De Nancy Muñoz En un caso De violación Y homicidio Que mantiene Al único imputado Por el crimen En prisión preventiva Ahora se deben Cotejar informes De autopsia Y certificado De causal de muerte Que presentan Diferencias En el parque Las Rosas De Linares Se concretó Este viernes La exhumación Del cadáver De Nancy Muñoz Villalobos Víctima a la edad De 64 años De violación Con homicidio Ocurrida en noviembre De 2018 En el sector De Semillero Comuna de Hierbas Buenas Diligencia Encargada Por familiares Y fiscalía Por incongruencias En peritajes Sobre las lesiones Sufridas en el crimen Aclarar algunas dudas Que hay con respecto Al informe Que se emitió Al servicio médico legal Con la pericia Que realizó la doctora En el sitio De suceso Nosotros como familia En el principio No estábamos de acuerdo Pero si es necesario Para aclarar las dudas Y para que El imputado Pague Los años Que corresponda Hay que hacerlo Recordemos Que en la formalización De cargos Realizada en noviembre De 2018 El mismo tribunal De garantías Serinares Prohibió a los medios Mencionar nombre Y mostrar rostro Del imputado De 38 años Lo que lamenta La familia No me parece Correcto Yo lo puedo decir Su nombre es Julio Ahora ya Miranda Y no me parece Que oculten el nombre De él Porque ya que No hay otro culpable O sea Está claro Que fue él Porque fuimos Nosotras mismas Que llegamos al lugar Junto a Carabineros Y está encontrado Dentro del domicilio Junto al cuerpo De mi mamá Personal del recinto Además efectivos De la brigada De homicidios De la PDI De Linares Carabineros Y funcionarios Del servicio médico legal Participaron Del proceso En TV5 Noticias Les comentamos Que movimientos sociales Despliegan campañas Informativas En regiones Y comunas Sobre el sistema De AFP Y las deficitarias Pensiones Esto En la antesala De la votación En comisión de trabajo De la Cámara De Diputados De la reforma Que impulsa el gobierno Somos un país rico Gracias a Dios Pero está en pocas manos El mar La tierra Los bosques Frente a la AFP Provida en Linares Integrantes del movimiento No más AFP En Maulesur Se instalaron Para conocer testimonios De trabajadores La idea fue saber Qué evaluación Realizan Del sistema De pensiones O sea Lo ideal sería Que no fuera Más AFP Aunque hubiera Otro fondo Donde Donde En realidad Lo que nosotros Tenemos Pudiera subir Y creo que De toda persona Pero Estamos en este sistema Y yo creo Que las autoridades De arriba Son las únicas Que pueden hacer algo Probablemente La gran mayoría Coincide En la necesidad De mejorar Los dineros En la jubilación Que en la actualidad Es paupérrima Lamentablemente Yo tuve que ingresar A trabajar En el sistema De AFP Estoy en trámites Para jubilarme Y la verdad Que da pena Mirar Que trabajaste Treinta Treinta y cinco Cuarenta años En un servicio Público Para recibir Una miseria De No se puede decir Jubilación De pensión Es la antesala De lo que será La revisión Del proyecto De ley de reforma Postregado Hasta este lunes En el congreso Es importantísimo Que la gente Se entere De lo que está sucediendo Porque quieren Reformar El sistema de pensiones Y entre esos cambios Todavía no nos explican Cómo es posible Que en este primer semestre Las AFP Tengan ganancias Del 100% En comparación Al mismo semestre Del año anterior Y también En el mismo momento Ya anuncian Que posiblemente Va a haber Un desbalance O van a bajar Las pensiones Un 27% Entonces no hay Ninguna comparación Ninguna similitud Entre la realidad Y lo que ellos nos proponen La reforma del gobierno Al sistema de pensiones Será votada En la comisión Del trabajo De la cámara De diputados Y en temas de actualidad La ley de adopción En Chile Entró en vigencia En el año 1999 Es momento De adecuarla En el congreso La nueva normativa Ya pasó A segundo trámite Y se aprobaron Algunas modificaciones Que conocemos En el siguiente informe De Portavoz Noticias La actual ley de adopción Data del año 1999 Y este miércoles La Cámara de Diputados Debatió Y aprobó Una reforma general Que incorpora La llamada Adopción de vientre Esto significa Que mujeres En estado De gestación Pueden expresar Su voluntad De dar en adopción A ese hijo O hija Que viene en camino Además La normativa Despachada Por la Cámara De Diputados Contempla Que las parejas Del mismo sexo Puedan adoptar Y formar Una familia Todas las familias Van a poder postular A un proceso De adopción Y va a ser El tribunal De familia El que va a decidir Qué tipo de familia Es más idónea Por lo tanto Lo que ha hecho La Cámara De Diputados Es enriquecer El proyecto de adopción Presentado por el gobierno Sin discriminar A las parejas Homoparentales O lesbomaternales Para también así Asegurar Que muchos más niños Niñas y adolescentes Puedan definitivamente Salir De una residencia Y vivir Bajo el seno De una familia La reforma Fue apoyada Por amplia mayoría Y fue rechazada Por los sectores Políticos Más conservadores Creemos que Esto además Ha sido una derrota Para el gobierno Esperamos Por lo demás Que se pueda revertir Qué concepto de familia Va a tener esa persona Yo me pregunto Cuántos de los que estamos acá Nuestros padres Fueron dos hombres O dos mujeres Yo creo que ninguno Y es lo que yo creo Y voy a seguir defendiendo La discusión Queda en manos Ahora del Senado Y la postura Del gobierno Es tajante En la Cámara Alta Buscará reponer Algunas indicaciones A la ley Y privilegiar El rol de padre Y madre Como preferencia Al momento de acreditar Un hogar estable Para un niño O niña Además El gobierno Va a insistir En dejar sin efecto La adopción Desde el vientre Es muy positivo Lo que se ha aprobado Nos hubiera gustado El criterio De preferencia Que hemos señalado De un padre Y de una madre Pero esperamos Como digo Reponerlo en el Senado Más de cinco años Han tenido que esperar Las parejas chilenas Del mismo sexo Para una nueva ley De adopciones Desde que en octubre De 2013 Ingresó al Congreso El proyecto Que reforma el sistema Estamos felices Estamos contentos Finalmente Chile Da un paso sustancial En la mejora De la legislación De adopción Y sin discriminaciones Sin veto Con inclusión La discusión Ya está sobre la mesa El Senado Tiene la palabra A continuación En TV5 Noticias Revisamos El informe del tiempo Así finaliza Nuestra edición Central De TV5 Noticias Gracias por su preferencia Permanezca junto A nosotros Y recuerde Que mañana domingo A las 21 horas Con 30 minutos Les acompañaremos En nuestra edición Resumen Con lo más importante De la semana Buenas noches TV5 La señal de Linares Presentó TV5 Noticias Edición Central TV5 Noticias Ormífero Se rompa Queda Es una Es una